Hola, mi nombre es Lourdes Esmadera, tengo 34 años y vivo en El Paso, Texas. Soy original de San Germán, Puerto Rico y a los 19 años decidí ingresar al ejército de los Estados Unidos. Viviste la guerra en su máxima expresión. De hecho, cerca de ti cayó una bomba, ¿ciertamente? Sí. Íbamos en un convoy y hubo una explosión. Yo estaba en el vehículo de atrás y recibí un golpe en la cabeza. ¿Los problemas médicos o físicos o mentales o los dos? Uno de mis mayores problemas es la vista y la memoria. Pero estoy aquí, estoy viva y mis hijos están conmigo y para mí eso no tiene precio. Fue un sacrificio que hice y lo hice desde el fondo de mi corazón. Si me tocara volverlo a hacer, lo haría. ¿Qué lugar ocupaba la música en esos momentos tan difíciles de tu vida? Nuestros compañeros cantaban tan bien, todos nos poníamos a cantar, a veces le pedían canciones. ¿Les cantabas a los soldados? Sí, ¿por qué no? Y me gustaría ahora poder realizarme como cantante. Y esta es una oportunidad que definitivamente me puede ayudar a lograr esa meta. Si parece que fue noche que bailamos abrazados y juramos un te quiero que nos dimos por entero y en secreto murmuramos nada nos va a separar. ¡Gracias! 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 No hombre pues, el Lourdes, eres una heroína! Como decimos en México, que se la rifó.